Muy buenas a todos chicos, estamos nuevamente con un nuevo videito aquí por el canal Chicos, este es un video informativo y rápido simplemente para explicarlo Por qué no dieron esas 20 supuestas alas que iban a dar Free Fire por la Free Fire World Series Y la verdad chicos, lo primero que tengo que decirles es que hay que ser conscientes Y no nos podemos quejar, la verdad Porque, bueno, en parte sí, porque Garena no es que diera muchas cosas gratis Todo lo que saques con diamantes normalmente Pero chicos, a qué es lo que quiero llegar gente Lo que les quiero decir es que no vieron esas 20 salas Porque Garena nunca dijo que las iban a dar Esta fue una información fake que se divulgó Pues por las redes con un hashtag que se viralizó en TikTok Como era, sin salas no hay vistas o algo así Si no me equivoco Y gente, la verdad es que sinceramente Garena Free Fire nunca dio esa noticia de que iban a dar salas Pues si tú quieres salas, pues aquí en la tienda cuestan 100 diamantitos Pero gente, la verdad es que ya fuera de bromas, Garena nunca dijo que iba a dar salas Yo sinceramente era de las personas que tal vez Garena iba a ser el escapo de la comunidad Y tal vez pues nos la iban a dar Pero por lo visto no dieron nada La verdad es que me decepcioné un poquito Pero no por eso voy a dejar de jugar Free Fire Porque el juego pues es divertido Y pues uno se embulla mucho en el jueguito ahí Pues si, ustedes saben ¿Qué es lo que quiero llegar gente? Pues que no se desilusionen Garena dará 20 salas No se sabe cuándo Tal vez está a 10 Pero cada vez que hay un evento Por estos meses así siempre hay eventos así grandes Siempre Garena da de 10 a 15 salas La otra vez dieron como 10 si no me equivoco Y pues no se desilusionen Garena tal vez pues Tal vez si escuchan a la comunidad Puede ser que las den Pero lo dudo mucho Porque prácticamente Si te dan Si puedes venir aquí a la tienda 20 salas es igual a ¿Qué? Digamos que 2.000 diamantes Mira Es como si Garena estuviera dando 2.000 diamantes O sea es bastante Aunque bueno en salas Pero imagínate Que si tú te pones a pensar Es mucho Ya que Pues si tú creas 10 cuentas Ya 2.000 diamantes Son prácticamente 20.000 diamantes Que pues te están regalando Prácticamente En salas Entonces es como que Garena es una Es una pérdida grande Para Garena La verdad Y es una empresa Billonaria prácticamente Pero igual hay que entender Que pues ellos no No pueden hacer eso Porque si lo dan para una región Tienen que dar algo para todas Y pues Gente A que es lo que quiero llegar Es que Sean inconscientes Garena nunca dijo Que iba a dar esas alas Incluso fueron los influencers Que difundieron Esta pues Noticia fake Espero que ustedes Entiendan el video Y pues Que le lleguen Muchas personas Comparte el video Con Dos o tres amigos Para que Ellos también sepan De De por qué no dieron a las alas Así que El video llega hasta aquí Espero que te haya gustado Y que pues Te hayas informado Que es lo más importante Pégale un buen like Si te gusta mi contenido Y si quieres Pues Si tienes alguna otra duda Déjamela por los comentarios Y trataré de contestártela Espero que Te me cuides Y Bye